Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piense en ese día, de mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quien no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fiel Pero que su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como la prefería, con preguntas insistía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y gente y maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na 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 En la pista Fino como el gay Con el nudo del Sex Durante Coast Pina Records Con Checho y Maldi Plan B, plan B Plan B Hacer Genre Hu Gracias por ver el video.